Se casó, está bien Está bien mi amor, está bien Ahí está bien, todos tranqui, todos tranqui que está todo bien Mira el tiktok que terminó Eso es un avión No, es un pájaro No, es un perpeda Hola mi gente de Ciudad Gótica Les habla Superpedo El hombre más valiente del mundo Hay un pájaro Pasar de mierda, salir que no veo Adiós Ciudad Gótica Hola mami, ¿cómo andás? Bueno, acá estoy con Lu Queremos ir a la fiesta Pero no sabemos cómo ir ¿Nos venís a buscar y nos llevas? ¿O nos pedimos un remis? A ver qué contesta Matute Ay, me muero, muchas gracias No te lo puedo creer Muchas gracias Dos por uno en todos los cines Chotohoy Válido hasta el 5 de marzo ¿Ya venció? Bueno mi amor, vamos al cole Dale, dale, dale Vení que te pongo el cinto Ay nena, nena Me olvidé las llaves adentro Abrime el auto ¿Estás bien nena ahí atrás? Moro sola con la muñeca Es la mala madre ¿Cómo? ¿Cómo? A mí no me criticaste ni pelotuda Ay nena, vamos a llegar tarde Ve, yo sabía Te tenés que despertar más temprano Ponme el automático Semi fanático La, 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 la ¿Cómo que te doy vergüenza? Vuelta di, adi Vaya ventana, gasolina De Ferrari, adi Mirá a este pelotudo que se cruza ¿Qué te pasa pelotudo? ¡Pero vos sos idiota! Vas a comprar tu par de anteojos Que no ves nada pelotudo Nena, vos cuando aprendas a manejar Tenés que mirar siempre para adelante Siempre, ¿me escuchaste? Bueno Sigamos nena Sigamos Bájate Kika, espera Kika No tengo cara para verte Por eso estabas tan rara Y dijiste que pasaba algo con Romeo Es porque Él me estuvo engañando contigo Lo sé Y estoy súper arrepentida Jamás debí tener nada con Romeo Espero que Un día me perdones Por todo lo malo que te he hecho Te juro que no sabía lo que hacía Pero Ya lo estoy pagando ¿Alguna vez estuviste en una cita tan incómoda Que te bañaste en transpiración? Ay, hace como mucho calor acá, ¿no? ¿O alguna vez estabas mirando una película de terror Y tenías tanto miedo Que transpiraste un montón? ¿Hay un olor a pata? ¿O alguna vez estudiaste muchísimo paro el parcial Y te olvidaste de bañarte? Pues ya no más Corrección activita de mis cremes Más protección y control para el olor Yo también me voy a poner un poco Porque tengo un olor a culo acá Mamá Se murió Linda Qué linda Ay, gracias No, nena Te pregunté qué linda No que vos sos linda Si vos sos peor que pisar Solete descalzo Mamá Pisé caca Ay, nene Ay, ahora voy a tener mala suerte Ay, pero no, Mati Pisar caca da buena suerte Ay, ¿en serio? Pero sí ¿Sabes cuántas veces pisé yo y me dio buena suerte? Mira, justo el día que me enteré que te iba a tener a vos Pisé caca Ah, bueno Se murió Linda Qué linda Ay, gracias Amiga ¿Cómo andás? Che, escucha Ya estoy yendo a tu casa Te quería preguntar ¿Va a ir floppy? Ay, porque me cae muy mal, boluda No, encima se pintó el pelo de verde No sé Parece el guasón, boluda Bueno, entonces En 15 estoy Nos vemos, amiga Es otra floppy, eh Es otra Mira el TikTok que te mandó Eso es un avión No, es un pájaro No, es un perpeda Hola, mi gente de Ciudad Gótica Les habla Superpedo El hombre más valiente del mundo Ay, hay un pájaro Ay, pasar de mierda Salí, que no veros Adiós, Ciudad Gótica Hola, mami ¿Cómo andás? Bueno, acá estoy con Lu Queremos ir a la fiesta Pero no sabemos cómo ir ¿Nos venís a buscar y nos llevas? ¿O nos pedimos un remis? A ver, a ver qué contesta Se casó, ¿está bien? Está bien, mi amor ¿Está bien? Ah, está bien Todos tranqui Todos tranqui Que está todo bien Matute Ay, me muero Muchas gracias No te lo puedo creer Muchas... ¿Qué? Dos por uno En todos los cines Chotojoids Válido hasta el 5 de marzo Ya venció Bueno, mi amor Vamos al cole, ¿dale? ¿Dale? Vení que te pongo el cinto Ay, nena Nena No olvides las llaves adentro Abrime el auto ¿Está bien, nena? ¿Allá atrás? Corozola con la muñeca En la mala mar... ¿Cómo? ¿Cómo? A mí no me criticaste Ni pelotuda Ay, nena Vamos a llegar tarde, ve Yo sabía Te tenés que despertar más temprano Ponme el automático Semifanático La, 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 la ¿Cómo que te doy vergüenza? Sueldad y adi Vaya ventana, gasolina De ferreri, adi Mirá a este pelotudo Que se cruza ¿Qué te pasa, pelotudo? ¡Pero vos sos idiota! Vas a comprar tu par de anteojos Que no ves nada, pelotudo Nena, vos cuando aprendas a manejar Tenés que mirar siempre para adelante Siempre, ¿me escuchaste? Bueno Llegamos, nena Llegamos Bájate Quica, espera Quica No tengo cara para verte Por eso estabas tan rara Y dijiste que pasaba algo con Romeo Es porque Él me estuvo engañando contigo Lo sé Y estoy súper arrepentida Jamás debí tener nada con Romeo Espero que Un día me perdones Por todo lo malo que te he hecho Te juro que no sabía lo que hacía Pero Ya lo estoy pagando ¿Alguna vez estuviste en una cita tan incómoda Que te bañaste en transpiración? Ay, hace como mucho calor acá, ¿no? ¿O alguna vez estabas mirando una película de terror Y tenías tanto miedo que transpiraste un montón? Ay, me olor a pata ¿O alguna vez estudiaste muchísimo paro y parcial Y te olvidaste de bañarte? ¡Pues ya no más! Corrección agilita de que estrenes Y más protecciones con George Hardenor Yo también me voy a poner un poco Porque tengo un olor a culo acá ¿Alguna vez estuviste en una cita tan incómoda Que te bañaste en transpiración? Ay, hace como mucho calor acá, ¿no? ¿O alguna vez estabas mirando una película de terror Y tenías tanto miedo que transpiraste un montón? Ay, me olor a pata ¿O alguna vez estudiaste muchísimo paro y parcial Y te olvidaste de bañarte? ¡Pues ya no más! Corrección agilita de que estrenes Y más protecciones con George Hardenor Yo también me voy a poner un poco Porque tengo un olor a culo acá ¡Mamá! ¡Se murió Linda! ¡Qué linda! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! No, nena, te pregunté qué linda No que vos sos linda Si vos sos peor que pisar, solo y te descalzo ¡Mamá! ¡Pisé caca! ¡Ay, nene! ¡Ay, ahora voy a tener mala suerte! ¡Ay, pero no, Mati! Pisar caca da buena suerte ¡Ay, en serio! ¡Pero sí! ¿Sabés cuántas veces pisé yo y me dio buena suerte? Mira, justo el día que me enteré que te iba a tener a vos Pisé caca ¡Ah, bueno! ¡Se murió Linda! ¡Qué linda! ¡Ay, gracias! Amiga, ¿cómo andás? Che, escucha, ya estoy yendo a tu casa Te quería preguntar ¿Va a ir floppy? Ay, porque me cae muy mal, boluda No, encima se pintó el pelo de verde No sé, parece el guasón, boluda Bueno, entonces, en 15 estoy ¡Nos vemos, amiga! Es otra floppy, ¿eh? Es otra